Y hoy la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME renovará su directiva en una asamblea que se efectuará en Baños, provincia de Tunguragua. En tanto, los alcaldes de los cantones de la provincia de Bolívar anunciaron su respaldo al binomio Lenin Moreno Jorge Glass. Fabricio Vera nos comenta los detalles. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, durante el curso de este viernes se efectuará la reunión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME para renovar a su directiva. Y uno de los candidatos que aspira a presidir la organización es el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, a quien le consultamos si efectivamente hay posibilidades de que usted pueda dirigir en el curso de la elección de este viernes la Asociación de Municipalidades. Anhelamos que la posibilidad nos permita consensuar una lista que procure repotencializar, fortalecer el AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. ¿Y con qué apoyos cuenta? Bueno, los apoyos hemos recibido llamadas de alcaldes en el territorio nacional que respaldan una propuesta de unidad, de consenso, una propuesta que permita realmente profundizar en la descentralización, en la autonomía institucional y que proyecte en gran medida lo que significan los municipios de la patria. ¿Una propuesta que podría ser distinta a la de otros dos candidatos, entre ellos el actual presidente de AME, que comulgan con la tesis del gobierno del presidente Correa? Bueno, nosotros estamos respaldando el proyecto político del proyecto revolucionario de cambio, indistintamente. Este no es un tema de diferencias, es un tema más bien de coincidencias, en qué medida podemos consensuar y posibilitar fortalecer el AME como la Asociación de Municipalidades del Ecuador. No es un tema de conflictos de intereses partidocráticos de partidos o de movimientos, es un tema en función de la institucionalidad del AME, de lo que significa el AME para el Ecuador. Ahora, de lo que se conoció también al margen de esta reunión de AME, los alcaldes de su provincia, de la provincia de Bolívar, han generado un pronunciamiento de carácter colectivo respecto de las próximas elecciones. ¿Cuál es esa postura? Bueno, los alcaldes en función de la provincia de Bolívar han resuelto respaldar y apoyar el binomio presidencial de Lenín Moreno y Jorge Glass y las listas de candidatos a la Asamblea Nacional y Provincial del movimiento Alianza País, desde una perspectiva consecuente en función de principios y de lo que ha significado el apoyo gubernamental en función del territorio en cada una de las soliciones. Un respaldo que se lo asume con responsabilidad y frontalidad. ¿Ese apoyo independientemente de la agrupación política a la cual se pertenecen los alcaldes de la provincia de Bolívar? Los alcaldes en función del voto de confianza ciudadano, más allá de participar o no electoralmente en función de alguna u otra organización política, nos correspondemos al voto ciudadano, ese voto de confianza, al mandante, y sintonizados con esa predisposición ciudadana, hemos tomado la decisión de respaldar este proyecto político. ¿Y cuál es su posición sobre el proyecto de ley para combatir la especulación del precio de la tierra que está siendo debatido por la Asamblea Nacional? Bueno, conceptualmente de acuerdo. Yo creo que es necesaria una ley que procura equidad, ¿no? Un país que demanda ser equitativo no puede generar estas ganancias extraordinarias que no puedan ganar el justo precio, ¿no? O sea, es un tema de equidad. ¿Y beneficia a las municipalidades? Por supuesto, los recursos se van a reinvertir en obra de inversión, en obra social, y creo que es importante que municipios que no cuentan con el financiamiento en función de sus propios ingresos puedan generar en función de esta ley que procura, reitero, generar un impuesto a estas ganancias extraordinarias. No es como se ha dicho, ¿no? De que si tú vendes tu casita te quitarán la ganancia correspondiente a la diferencia. Esa no es la realidad. Esa es la desinformación que se genera en una coyuntura político-electoral. Gracias a Ramsés Torres, alcalde de la ciudad de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, con su posición sobre algunos temas de coyuntura. Hasta aquí nuestro reporte. Buenos días.